¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te he querido, yo te he amado, pero tú nunca me valoraste Ahora comprendo, amada mía, que soy estorbo en tu camino ¡Suscríbete al canal! ¡Vayas donde vayas, nunca me olvidarás, amor que yo te di, en ti perdurará ¡Vayas donde vayas, nunca me olvidarás, amor que yo te di, en ti perdurará Y con todo el amor de tu corazón, Joselito Caguana Para los seres que te dieron la vida Silverio Caguana Y tu mamita Fortunata Pomataia ¡Suscríbete al canal! ¡Boma bomba! ¡Ayacucho! Y nos vamos ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Oye! ¡Vosa linda Caguana! ¡Qué relajano! ¡Es cerroquino, es cerroquino! ¡Otrina, podrina, podrina! Para mi departamento de Andras Callejón de Guaylas Callejón de Conchujos Mamá, mamá, pisco, mamá San Luis, Giaudia, Chacas ¡Eso! Callejón de Conchujos